Mujer, mujer Tu nombre me encanta, a mí y al corazón Tú mío has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú mío has robado la inquietud del alma Tú mío has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú mío has robado La inquietud del alma Tú mío has robado La paz del corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú mío has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú mío has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar